Una polea es una rueda acanadada que gira en torno a un eje. Por el canal pasa una cuerda que conecta con la carga que se desea elevar, mientras que en el otro extremo de la cuerda se aplica una fuerza o esfuerzo. La polea fija simple permite cambiar la dirección y sentido del esfuerzo aplicado. La distancia que recorre la carga equivale a la longitud de la cuerda recogida. Este tipo de polea constituye una palanca de primer género de brazos iguales, ya que el esfuerzo para tirar de la cuerda coincide con el peso de la carga. Las poleas móviles se mueven al desplazarse la carga. En un sistema de poleas doble, una fija y una móvil, la longitud de la cuerda debe ser el doble de la distancia que recorre la carga, pero el esfuerzo que debe realizarse para levantar el objeto resulta la mitad del peso de la carga. Los distintos sistemas de poleas permiten multiplicar una fuerza como si fuera una palanca. La ampliación de la fuerza de elevación o ganancia mecánica depende del número de secciones de cuerda que soportan la carga. La resistencia que recorre la carga.